Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Helen y vengo presentándoles el Consejo Mundial de Lucha Libre. Continuamos. Y todo listo. Comienza la batalla. ¿Habrá o no habrá nuevo campeón? Señor Juanco Espinosa. Vámonos a las acciones. Primera caída, lucha por el campeonato nacional semiconpleto que Atlantis corta en su cintura. Y allá por lo tanto, el cavernario así midiendo fuerzas. Esto lo sanciona la comisión de box y lucha y MMA aquí en Guadalajara, Jalisco. Así es que todo en su reglamento ya que Atlantis pues es el que quiere retener. Quiere que demostrar por qué es campeón allá castigando la pierna del cavernario que se está arrastrando. Pero Atlantis vaya que tiene una lona recorrida inmensa. El ídolo de los niños. Pero el cavernario es más joven así es que es el que tiene que vencer. Para ser grande hay que vencer a los grandes y esta es su oportunidad. Pero cuidado porque Atlantis tiene muchas victorias, tiene muchos triunfos entre máscaras y campeonatos. ¿Qué para qué le cuento? Ahí lo vemos bien llevando las acciones. Este que es Atlantis a ras de lona. Llevando el castigo, lastimando la extremidad de parte del cavernario. Ahí lo toma, ahí lo lastima, lo lastima. Le da toda la fortaleza. Ahí lo vemos bien llevado a este Atlantis. ¿Qué le podemos decir de Atlantis? Que es toda una institución dentro de la lucha libre. Ahí lo lleva con este castigo. La cuenta, la cuenta pero se sacó rápidamente. Ahí está azotándolo de fea forma. Y bueno, ahí se encaran Cabernario y Atlantis. Y si hay alguien que le falta respeto a Atlantis, es el Cabernario. Un Cabernario que veía Atlantis a la mejor hasta en la televisión. Jamás se lo imaginó. Él lo reconoce. Pero ahora que tiene la oportunidad, tiene que enfrentar a una gran leyenda en la lucha libre. Y vaya que lo hace de buena manera. Ahora este joven tapatío que al perder su máscara, su personaje fue increchento. Y ahí está haciéndolo bien, al menos a ras de lona. Por lo pronto ahí está echando rodada. Y Atlantis que dice, ¡ah caray! Este joven tiene fortaleza, habilidad y destreza. Pero bueno, enfrente, no te puedes confiar mi querido Cabernario porque tiene muchísima lona recorrida. Y vaya duelos que ha enfrentado esta gran leyenda Atlantis. Así es, gran leyenda. Como bien lo dices, una gran leyenda. Y bueno, ahí está, ahí está este, este que es la victoria. La victoria bien llevada de parte de Atlantis. Lo agarró distraído, le lastima la espalda y se lo lleva con esa sorpresa. Atlantis se lleva la victoria en esta primera caída. Bueno, y ahí está la reacción, como le decía, no te confíes Cabernario. Porque la leyenda Atlantis lo está cazando con esa de a caballo. Y sí señor, se lo lleva así a la rendición. Dice Willy Loco, está dando tiempo en la primera caída, es para el campeón Atlantis. Somos la familia Lozano, los invitamos a ver la siguiente caída. Esta es la segunda caída, comenzamos. Arrancando ya las emociones. Y dice que vámonos, llevándola. Le ganaste la primera, lo reconozco, pero dame la mano como campeón. Pero bueno, allá está. Esa es la ultimaña, el colmillo largo y retorcido que está adquiriendo este joven. Cayó en la trampa después de tanta experiencia de parte de Atlantis. Y se lleva, se lleva ese colmillo largo y retorcido de parte de el cavernario. Que ya lo azota y bueno, viene con ganas, viene con ganas de llevarse el título. Aquí está el cavernario con esos movimientos característicos. Pero lo toma de forma espectacular a Atlantis. Le repite la dosis, lo azota en el centro del cuadrilátero. Aquí viene, intentaba, va a darle un pecho ciudadano. El golpe de parte, de parte del cavernario que no respeta jerarquías, que no respeta luchadores. Llevando a Atlantis a las cuerdas. Aquí se equivoca con ese castigo. Se sale del cuadrilátero. Prepara vuelo a Atlantis, pero el cavernario lo está cazando. Antes de que suba, le da esa patada espectacular de carnero. Aquí viene esto que es espectacular. Vea usted al cavernario saliendo de forma espectacular. Dándole el objetivo, tomando distraído a Atlantis. Y vea usted cómo queda semi-noqueado ahí en la tarima, en la parte baja del cuadrilátero. Una salida de bandera impresionante de parte del cavernas. Ahí está demostrando que quiere hacer historia también en este. En este que es un deporte espectáculo que la verdad la gente está prendidísima. Y que quiere sorprender con un campeonato que bien que le hace falta al cavernario. Pero hay que ganarle a uno de los más grandes que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre. Como lo es Atlantis. Viene así pisando la segunda. Se eleva el toque de espaldas en uno, en dos, en tres. Y esta plancha es inminente. Dice Will. Lo que está sacabó lo que se vería emparejando los cartones. El retador cavernario. Y vea usted, vea usted cómo este cavernario es espectacular, sensacional. Pone en el centro del cuadrilátero Atlantis y viene con esa plancha cavernaria. Haciendo pedazo de Atlantis la cuenta de tres. La segunda caída es para el retador del cavernario. No te muevas de tu lugar. Viene la tercera caída. Lo mejor es de Guadalajara. Esta es la tercera caída. Iniciamos. Arrancamos las emociones. Tercera caída. Sí, señor, el cavernario que está como loco. Ya se anda encarando con todo el mundo con el second de Atlantis que es luminoso. Iris Turbio en la esquina. Es importante, Manuel, decirle a la gente que los second se han mantenido al margen de lo que está pasando esta noche. Sí, respetando lo que hay, luminoso, vaya, que para él es toda una emoción, como un novato, en el buen sentido de la palabra, tener a ese maestro como es Atlantis, ahí como su second, él es el second de Atlantis y vaya que lo disfruta el cavernario, ahí molestando al público, demostrando que trae un chicle de los de buena calidad. Atlantis se toma la rodilla constantemente, esa pierna izquierda le está dando molestias a Atlantis. Ahí se levanta rápidamente, tiene la patada de parte del cavernas y aquí lo puede tomar con ese movimiento característico. Vea usted cómo hace que sufra el dolor en los brazos de los dos lados. Vea usted cómo lo tiene, lo tiene colgado, lo tiene humillando, lo tiene maltratando. Atlantis está sufriendo las consecuencias, señor, señor Paco Espinoza. ¡Ay, Dios mío, pero esto se le está viniendo la noche a Atlantis porque puede perder su campeonato semicompleto! ¡Ay, caray! Ahora sí que le está reclamando a Willy Loco Estrada, el Loco Estrada que viene de lujo esta noche. Le dice, no señor, ahora sí que el cavernas responde a su necesidad de quedarse con ese campeonato. Vamos a ver allí la toma que nos regala producción hacia el filo de coelátero para sentir esa pasión que nos atañe bastante. Y Atlantis le está queriendo quitar la máscara, después rasgarla. Pero la gente se mete contra el cavernas y el cavernas no se deja, pero contra lleva a la contra esquina. Se lo está llevando Atlantis, viene con ese enterrazazo. Le están partiendo la alma, después cachetadón tremendo. Siguen los embates de parte de este que es el cavernas. Es el retador y él sabe lo que quiere para poder humillar al campeón Atlantis. Pero cuidado porque enfrente no te puedes confiar. Ahí está, para nuestro botón y viene con ese gusano al mero estilo del cavernas que se quiere volver chango. Ahí está Atlantis, no lo vemos muy a gusto, Atlantis en el centro del coelátero. Llevándose con ese látigo al cavernas que va a las cuerdas, lo recibe. ¡Oh! Este quebrador espectacular, ahí es Atlantis que dice, vamos a repetirle, vamos a repetirle la dosis. Ahí se lo lleva con ese movimiento, se levanta rápidamente el cavernas. Quiere hacerle un castigo, pero Atlantis viene con esa patada. Bien llevada, lo saca del cuadrilátero. Toma vuelo, toma vuelo Atlantis aquí. Se baja del cuadrilátero y a retar, a retar al cavernas. Ahí lo vemos, lo vemos Atlantis caminando sigilosamente. Buscando al cavernas, buscando al cavernas. Ahí se lo está llevando, se lo está llevando. Le está preparando el castigo. El cavernas muy inteligentemente ya está arriba del cuadrilátero, esperando a este Atlantis. Ahí lo lleva Paco Spinoza. Sí señor, vaya que Atlantis le cuesta trabajo, pero está respondiendo en el momento indicado. Se eleva, viene rasgando el cielo con una plancha. Se la invierte el cavernas. Vamos a ver, el toque en uno, el toque en dos. No llega la tercera palmada, Willy Loco Están se quedó a milímetros, pero solamente dice dos. Dos, dos y se levanta Atlantis, el cavernario. Lo vemos, cómo está motivado Atlantis, lo veo, lo veo que le cuesta trabajo a Sotón. Tremendo de parte del cavernario, pero no, no, no. Tocó las cuerdas, tocó las cuerdas con las piernas y eso está prohibido. Aquí se lo lleva con esa navajita, uno, dos y se zafó el cavernario. Contó muy rápido, contó muy rápido. Hay que decirlo, Willy Loco Están que se molesta. Atlantis le está costando mucho trabajo a Paco Spinoza. Esta lucha es un rival muy complicado. Sí, pero es que le decía el cavernas cuenta rápido y mira, se lo invirtió más rápido. Y ahí estaba pagando las consecuencias. El cavernario que ya está poniéndose de pie, viene con ese golpe a la fómen. Lo está queriendo levantar a Atlantis, es pesado, pero viene con esa variante de la rosa que dice aquí. Le puedo sacar el triunfo. Vamos a ver Willy, pero le aplica suplex tremendo. Ahí lo deja para llevarse el toque en uno, el toque en dos. El toque solamente, solamente dos, dice Willy Loco Estrada. Y no da crédito el cavernario. ¡Qué movimiento! ¡Qué movimiento de parte del cavernario! De forma espectacular. Sensacional lo que vimos de parte del cavernario. Tiene ganas, tiene ganas de ser el nuevo campeón. Dominando espectacularmente a Atlantis. De nueva cuenta busca rasgarle la máscara. Es muy cara esa máscara a cavernario. Toma vuelo, viene con esa plancha cavernaria. Y ahí está Atlantis recibiéndolo. Con las piernas viene Willy. Uno, dos. ¡Uh! Dice que fueron tres Atlantis, pero no, señor. Yo vi muy claramente que solamente fueron dos. Atlantis se retuerce. Ahí vemos al seco de Atlantis. Luminoso, que está muy atento, dándole indicaciones a su compañero. A su amigo Atlantis, a su ídolo. Luminoso, como seco. Y ahí vemos al disturbio. También muy atento a lo que pasa con el cavernario. De nueva cuenta intenta Atlantis. Uno, dos. Y se zafa del castigo Willy. Luego, costrada se arrastra. Pero dice muy claramente que solamente fueron dos. Está tenso. Está tenso lo que pasa en el centro del cuadrilátero, señor. Y estás nervioso, Emanuel Cedillo. Vaya noche la que estamos viviendo. Esto puede ser algo catastrófico. Pero Atlantis no cede. No da su brazo a torcer. El caberno viene con esas patadas. En cascada. El toque en uno. El toque en dos. El toque no llega. ¡No! ¡No! No puede ser posible. Solamente dos. Dice Willy Loco Estrada. Y lo juro que yo vi la tercera palmada. Y vean a disturbio la cara que le dice. ¡Contaste tres! ¿Para qué le haces de todos? Pero Willy Loco Estrada dijo. ¡No! ¡No azote mi mano en la tercera ocasión! Se incorporan ambos luchadores. Cabernario pide el apoyo del público. Y bueno, los dos luchadores son de Guadalajara. Los dos luchadores. Uno es de Jalisco, Atlantis. Pero bueno, es el tapatío 100%. Aquí viene ese regimental quebrador de parte de Atlantis. El público reacciona. Y se emociona con lo que hace Atlantis. Lo lleva a la cuenta de tres. Y se dice uno. Y se dice dos. Y Willy Loco Estrada se queda solamente en la cuenta de dos. Vaya emoción. Vaya tensión que hay. Luminoso le pide que cuente rápido. Atlantis. Vean cómo respira. Voltea a todos lados. El Cabernario se acomoda. Las rodilleras. Momento de tensión en todo el público. Vean cómo o escucha usted cómo guarda silencio el público de la arena colisal de Guadalajara. No, hombre. Está trepidante esto. Está que arde el cuadrilátero. Están respirando lento y pausado. Pero es que una lucha en mano a mano y de campeonato es muy pesada. Atlantis lo sabe y tiene mucha lona recorrida en esto. Por lo pronto viene el Cabernas. Patada al abdomen y sigue haciéndose presente. Vamos a ver si el Cabernario es capaz de conquistar ese campeonato semicompleto. Nacional semicompleto. Versión Consejo Mundial de Lucha Libre. Por lo pronto ahí está Willy llamándole la atención porque estaba al filo con las cuerdas sujetándose. Por lo pronto le invierte el castigo. Atlantis está fallando. El Cabernas quiere cazarlo. Lo está llevando con esa desnucadora. Lo pone de modo. Viene con la Cabernaria. Vamos a ver si es suficiente la Cabernaria. Es suficiente la Cabernaria. Sí señor. Lo está cazando Atlantis. Y obviamente en su tierra, en su casa, el Cabernario se decreta como campeón nacional semicompleto en esta noche de martes de Gamura Manuel Cedillo. Y vea usted, qué victoria. Qué victoria de parte del Cabernario que con la llave de la casa se lleva a Atlantis con esa Cabernaria. No resiste el castigo Atlantis. Y vea usted, el Cabernario se convierte en el nuevo campeón nacional semicompleto. Qué victoria para el Cabernario.